A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Let's go, let's go La super mezcla con DJ Naty Baila pa' mi A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mi Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila pa' mi Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca y tu toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papu Vamo' con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Weevee Así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo' princesa Voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo' princesa Voy a coger provecho A ella le gusta Let's go I'm like it when I'm like it when I like it when I like it when A ella le gusta Baila pa' mi Me gusta A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari A ella le gusta Todos miran Como bailas A ella me gusta Hoy tu andas Con un animal A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un zafá Y a él le gusta dormir Cómo bailas Por tu banda Tu papá se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse en bar J lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí Ella espera usarlo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psychos toquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota DJ Navy Yo sé la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Mueve de mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera la mía Hace un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando que paso te traje DJ Navy Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Sexy baila y me deja con las ganas Que mientras queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky, rompiendo el bajo Mosty Rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que todavía volvemos Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos One, two, three, let's go A lo que todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego One, two, three, let's go We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son night No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This, this is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh, yeah A ver, todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Oh, yeah Madre y Medellín Que los dulces que tengas, que pedí De seguí, me cambié, de cari María, no sé si yo vení Oh, yeah Madre y Medellín Que los dulces que tengas, que pedí De seguí, me cambié, de cari María, no sé si yo vení Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dicen mera Manquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas, que pedí De seguí, me cambié, de cari María, no sé si yo vení For real, Madre y Medellín Que los dulces que tengas, que pedí De seguí, me cambié, de cari María, no sé si yo vení Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como hoy Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go DJ Landy Ande, you love me again ¡Gracias! 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 Coritura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coritura Demasias noches de travesura Coritura Vivo rápido y no tengo cura Coritura Y eres joven pa' la sepultura Coritura Juego rosas sobre el Panamera Con mis palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coritura Coritura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coritura Demasias noches de travesura Coritura Vivo rápido y no tengo cura Coritura Y eres joven pa' la sepultura Coritura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coritura Demasias noches de travesura Coritura Vivo rápido y no tengo cura Coritura Y eres joven pa' la sepultura Coritura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo siles tuve que un paro trago Porque la tenías con su Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Acércate, acércate un poco más que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas, tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Somos de las doce Nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos Ustedes me conocen No hay que donde tengo pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Los pesan está Jose Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres Estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las tres canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante, yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella, oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella, baila pa' que suena el que rebote Pide will que hasta que se agote, si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No es nada, seguro que el negro fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras, exagera Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella No Ship Ha Irene Y si el pueblo pide No se los va a negar Si la mujer el pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se los va a negar Si la mujer el pide Pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa' acá y aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra, hasta ahora y gozatelo. Vétele esa son, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, oh, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró, bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Buscaron más cara, di qué fue, ya me tienes contra la pared. Y de una vez pide dos, pide tres, otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara, di qué fue, ya me tienes contra la pared. Buscaron más cara, di qué fue, ya me tienes contra la pared. Buscaron más cara, di qué fue, ya me tienes contra la pared. Ay, de mamita, me gie a two time That's how we start, see the girl a get wild Cheetah, me gie a the wickedest one She loving that style and she love the profile Four time, me give her that grind Say, well, me look a losing her mind Fuego, say the girl a ball fuego Anytime she want me, be set it on fuego Say the girl a ball fuego Girl, say she just can't forget it Me viay de noche, me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama No fuera suficiente una vez Habla de día y de noche, reclama That's what she said Cucara, mascara, di qué fue Ya me tiene cuenta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucara, mascara, di qué fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucara, diez, cucara, diez, cucara, diez Un troco, hermano, bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas Let's go Mami, sacúdete la arena Con ese booty me da la que seas ajena Ajena Se puso una de mis cadenas Nunca le bajas, siempre con la copa llena Ella entró, saludó Y en el bote se montó Dos cachas, distorsió Cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo me mío Nunca me dijo que no Se lució, abusó Y eso que ni se esforzó Y es que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas La super mezcla con DJ Native Con tu cuerpo sube la marea En taje baño, bobo pebea A lo yan que está dura Como maruma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con otro Son las bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pide Está loca y de todo pruebo Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño, baño, baño Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso Yo no me tome que ni indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento No se disimula lo que quiero Cuando te veo Tú tan solo Con mirarme Sabes Cuál es mi deseo Si te atreves Pues yo quiero ponle una excusa A tu jebo Si yo te busco No se va a enterar No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Pero miente en todo momento Pero miente en la tu jebo Porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llego a casa Dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito Y ella me pide suave Suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmarla Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Pa-pa-pa-pa Baila Plácata Plácata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh Estamos claro y ya Ah-ah-eh-eh-eh-eh-eh No te lo voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Estamos claro y ya Maluma baby Dice ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, Jean, Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga mamacita Es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita mamita Me regala mi nacita Que quiero ser el lobo y tú mi capeta Verusita Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh Pero hoy cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh Estamos claro y ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y me espé los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Me hizo las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió DJ Navy Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla a mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere santa la flama Que quiere tenerme en su cama Oye, mi dama Échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo sé J Balvin Y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Cuando la llamo Siempre me hace reclamar Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso no gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decido es por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma Tengo tiempo diciéndoselo Lo que se nota en el final Lo nuestro es una locura Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece lo que no al final Lo nuestro es una y la gente Te quiero sentir Te dan ganas de ti Te dan ganas de ti